Teníamos en nosotros el compromiso de 500 apoyos y la verdad rebasamos el número, fueron 578 apoyos que se realizaron el día de ayer, pruebas para los anteojos. La verdad que muy contenta y muy agradecida con toda la gente que acudió el día de ayer al DIJ Municipal. Sí, la verdad que sí, esperábamos nosotros a completar los 500, la meta que teníamos y la verdad que nos fue muy bien. Fueron, te repito, 578 apoyos que el día de ayer fueron otorgados por el DIJ Estatal y pues, o sea, contenta y muy agradecida con la ciudadanía que se acercó al DIJ Municipal.